Música Llegamos al día 31 de agosto donde los maeños por 9 años consecutivos se han congregado todo en un gran abrazo de hermandad hoy un pasadilla que forma parte de la historia de los maeños aquí en los Estados Unidos La gente está muy en ánimo, nosotros estamos muy contentos sabemos que esto va a ser un éxito Feliz de estar aquí, muy contenta Vamos a pasarla bien a disfrutar Una parillada familiar Que vengan para acá bailar y a gozar Vengan para acá que esto está bueno aquí Música Y seguimos aquí en la parrillada maeña 2014 Todos maeños tienen que venir a apoyar Si nos mantenemos unidos mantendremos una ciudad mejor Súper bien, encantadísimo de estar aquí Un orgullo de Valverde Mago, Tony Vargas Si usted quiere venir y compartir con maeños Vengan para acá, para la parrillada maeña La original, eh Un saludo muy especial a todos los maeños que están viendo este programa Yo amo a Mau Un éxito total y aprovechar y dar las gracias a todos los maeños por el apoyo Señor Harold Fontanilla fuerte el aplauso para Harold Celebrando con los maeños este gran día Así que Dios me lo bendiga y que viva a Mau Yo también amo a Mau Al más grande, con el aplauso de ustedes El Toracosa, el Torito Dedicado para la gente que está allá afuera Los que están allá afuera Más bueno que es así Sentimiento Que tanto el alma me está destrozado Y aquí en mi pecho no cabe más pena Si tú en subieras ¡Basta la mujer! ¡Que viva la mujer de Borja! 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 Gracias por ver el video.